Otro es con top, pero la pared de fondo, para que la pelota salga y el contrario quede desacomodado. Y bueno, y si no el clásico con slice, que es el cortado, que se trata de jugar bien a la pared lateral, junta para que el jugador que está devolviendo pierda profundidad su evolución.